La Semana Santa de Chancay es en particular una de las más hermosas del Perú, ya sea por las escenificaciones en las imágenes y por su fe. Dani Vargas es uno de los encargados de decorar con flores algunas de las sagradas sandas que salen en procesión durante la Semana Santa. Él menciona lo novedoso que se vendrá para este Viernes Santo. Estamos en pleno Lunes Santo, está muy recargada la agenda, hay bastante trabajo. Como siempre yo he dedicado las flores, los adornos de las sandas, ya el Viernes Santo salió la imagen de la Virgen Dolorosa, ayer ha sido la procesión del Señor de Triunfo. ¿Y en estos días qué actividades se vienen? Mañana tenemos, bueno, yo voy a decorar la imagen de la Virgen Dolorosa y la de Jesús Najareno que salen en procesión Marta Santa. Claro, ¿no? Y en estos días pues habrá mucha expectativa, bastante presencia turista. Sucesivamente el viércoles que salen varias andas también a dono la Virgen Dolorosa, el día pues estamos con el monumento eucarístico y el viernes que va a haber mucha más, digamos, exhibición de andas, ¿no? El paso de los pasos profesionales, el Viernes Santo que estamos full recargados de chambres. Dani Vargas nos contó acerca de la proveniencia de la imagen de Nuestra Señora de las Penas y Jesús del Gran Poder. Hemos presentado el Viernes de Dolores una imagen nueva, se llama Nuestra Señora de las Penas y Jesús del Gran Poder. Es una versión típica de la piedad que en Chancay ha tomado nombre propio. La imagen de Nuestra Señora de las Penas se convierte a través de un hallazgo que se hizo hace 20 años atrás. Se hizo una restauración a la imagen de la Virgen Dolorosa en Lima a cargo por unos restauradores del Museo de la Nación. Entonces, yo estuve participando, digamos, controlando el trabajo porque los días se aproximaban, la Semana Santa, y queremos urgentemente la entrega. Entonces, en el interior se descubrió un gusto muy bonito. Es la cabeza de una mujer con un cuello muy bonito. Es una obra muy artística, ¿no? En una reunión de la hermandad me dieron la potestad porque pedí hacerme cargo de su restauración. Y luego, a posterior, ya le hemos hecho cuerpo y se ha convertido en lo que es hoy día, ¿no? La imagen de las penas y la nueva imagen que le complementa ya una talla moderna o, mejor dicho, trabajar en fibra de vidrio. Señaló que se buscará una ubicación especial para no descontinuar la escenificación de Viernes Santo. Debe salir antes del Santo Sepulcro, porque es la escena del descendimiento, ¿no? Y prácticamente lo que nosotros conocemos como el sexto dolor.